Y la música es la expresión y el sentimiento de la vida A tu pasión, Fredesi, directo a tu corazón Esta hermosa es otra cosa Yo pensando que me amaba, yo queriéndote cada día Sin embargo tú amabas a otro Creí en tus caricias y los besos que me daban Solo fingías tú, amabas a otro Yo pensando que me amaba, yo queriéndote cada día Sin embargo tú amabas a otro Yo creí en tus caricias y los besos que me daban Solo fingías tú, amabas a otro Si lo querías a él, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? Si lo querías a él, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? Quisiera saber ¿Qué fuiste para mi mujer? ¿Una ilusión? ¿Una fantasía? ¿O simplemente un capricho de tu corazón? Yo pensando que me amaba, yo queriéndote cada día Sin embargo tú amabas a otro Sin embargo tú amabas a otro Solo fingías tú, amabas a otro Yo pensando que me amaba, yo queriéndote cada día Sin embargo tú amabas a otro Yo creí en tus caricias y los besos que me daban Solo fingías tú, amabas a otro Si lo querías a él, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? Si lo querías a él, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? ¿Por qué jugaste conmigo? Gracias por ver el video.